Bueno, este proyecto Jóvenes Maestros empezó con la iniciativa de un grupo de jóvenes del segundo F y del segundo G que vieron que en su salón había diferencias de conocimientos porque había compañeros que no sabían tanto por lo cual ellos decidieron formar este grupo y poder enseñarlos y así ellos puedan también mejorar sus calificaciones. Se basa principalmente en compartir nuestro conocimiento con otros estudiantes de nuestra misma edad tanto mujeres como hombres. Compartimos el liderazgo, el liderazgo de poder enseñar a nuestros compañeros el poder tener esa capacidad de demostrar el aprendizaje hacia los demás. Les daba miedo el curso de matemática pero luego de que nos reforzábamos los sábados o domingos ellos ya tuvieron más confianza y ya pueden salir a la pizarra en hora de clases pueden salir y resolver de manera normal los ejercicios y hasta vemos buenas calificaciones en el área de matemática.